Y continuamos con más información, Martín, y en este caso un reclamo que no ha tenido una nueva convocatoria. Exactamente. Hay que destacarlo, ¿no? Estamos hablando nuevamente de los docentes, nuevamente de los reclamos, y podríamos decir, va, no son nuevos los reclamos, ni de mejoras salariales, mucho menos de mejoras edilicias que se vienen repitiendo, que venimos contando... Que cuando llueve aparecen las falencias tan notables en los distintos establecimientos educativos. Vamos a presentar a nuestros invitados, Fabiana Berardi, ella es secretaria general de UDOCBA La Plata. A su izquierda está Patricio... ¡Ay! Villegas, casi me olvido el apellido. Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata. Bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Gracias, buenas tardes. Hoy estaba programado una conferencia que se iba a dar en Plaza San Martín, finalmente fue suspendida, pero iba a haber anuncios de medidas. Sí, sí, eso era lo previsto, las conducciones provinciales en el marco de las actividades sindicales que están desarrollando en toda la provincia en esto de sostener el plan de lucha con los docentes adentro de la escuela, iban a dar una conferencia de prensa, razones climáticas hizo que esto se postergue con fecha a definir. Bien, y las medidas, Patricio, ¿sí se pueden adelantar? Son acciones provinciales en el territorio, ya se venían llevando adelante esta semana, fueron volanteadas, radios abiertas. Antes de ayer fue en Avellaneda, el lunes es en Lanús, el martes en Mar del Plata y va a haber una actividad el jueves en la legislatura. Ustedes repiten contando en las acciones que vienen haciendo, nosotros repetimos algunas preguntas que no están de más, por ejemplo, ¿recibieron una nueva convocatoria? No, no, precisamente esto es lo que se viene reclamando desde el Frente de Unidad Docente Buonerense, el llamado a una nueva paritaria y por supuesto, respondiendo a las preguntas que ustedes hicieron en relación a las medidas, ya los compañeros de base en las asambleas han pedido una medida de fuerza directa, han pedido paro, así que falta consensuar fecha, seguramente va a ser en el transcurso de estos días. ¿Pero se esperan medidas de fuerza mucho más duras que las que venían realizando hasta aquí? Probablemente, estamos esperando el llamado del gobierno y esto no aparece, así que bueno, por supuesto que se van a endurecer las medidas. Bueno, ustedes tuvieron ese 5% que había dicho Vidal de incluir en el sueldo, ¿no? Lo que pasa es que no llegó al bolsillo de los jubilados y la verdad que nosotros lo tomamos como una acción más baja, ya lo sufrimos el año pasado, estos aumentos a cuenta, que lo que generan es confusión y ponen una excusa para dilatar el trabajo de la mesa de la Comisión Técnica Salarial. Nosotros queremos una convocatoria, queremos que se discuta el salario, que se tenga en cuenta la inflación, que abran los ojos, que no sea un diálogo de sordos porque el 15% ya no se lo cree nadie y que cumplan con lo que prometieron en la campaña, que iban a generar espacios de diálogo, que querían invertir en la educación pública, que los docentes deberían cobrar más y la verdad que eso no ocurrió. Solo ocurrió el primer año, el 2016, que hubo una convocatoria, hubo una oferta que mereció ser analizada, que las bases dijeron que sí y las clases comenzaron como tenían que comenzar. Comienzo con todos los alumnos adentro, los docentes trabajando y esto no se vio ni el año pasado ni este. ¿Qué les trasladan los docentes a ustedes como gremios? No, la preocupación, por supuesto, porque el sueldo no alcanza, aumenta absolutamente en todo. Con esta corrida del dólar, se traslada a góndola enseguida y se ve resentido la capacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores. Y también nos reclaman las condiciones de trabajo, nos reclaman qué es lo que pasa con las licencias médicas, con la implementación de este nuevo sistema, nos reclaman qué es lo que está pasando con los programas educativos, los reclamos son muy variados, qué es lo que pasa con los bachilleratos de adultos. Hay un sinnúmero de pantallas que se fueron abriendo con las distintas políticas que fue llegando adelante la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, que impactan en cada uno de los territorios. Y es difícil establecer prioridades porque, obviamente, el sueldo es esencial para cualquier trabajador, pero también nosotros vemos imágenes, se reiteran imágenes de escuelas, algunas realmente devastadas. Bueno, veamos la situación de la Escuela 23, por ejemplo, que se incendió y que algunas clases se reparten en diferentes establecimientos, otros directamente tienen clases salteadas, una situación crítica también. Sí, el trabajo sindical no tiene que ver solamente con el pedido o reclamo de las condiciones salariales, sino, como dijo Patricia, las condiciones laborales son esenciales. Una persona no puede estar trabajando en un edificio donde se llueve, tienen que evacuar a los alumnos, si están en la planta alta o en la planta baja, o suspender las clases porque no tienen baño, estar siempre con esta incertidumbre. La verdad que no son dignas las condiciones de trabajo. Hoy el 80% de los edificios escolares en La Plata tiene serias dificultades y hasta nos atrevemos a decir que no estarían habilitados para dictar clases. Este reclamo se hace en el Consejo Escolar, en primer lugar, ¿no? ¿Ustedes, como gremio, acuden al Consejo Escolar a plantear este tipo de problemas en la infraestructura? Sí, en realidad la Dirección Provincial de Infraestructura es la responsable de destinar los fondos para los problemas edificios. También hay un fondo educativo proveniente de la Nación que es administrado por la Municipalidad de La Plata, que nosotros como bloque sindical estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde el año pasado porque se ha subejecutado el dinero que estaba destinado a las obras. De las 34 obras hablamos de que 4 estarían aproximadamente en ejecución, una ejecución a media, solamente una escuela tiene un nivel de satisfecho alto y el resto, la verdad, los problemas son muy, muy graves. ¿De 34, 4? Sí, podríamos decir que ese es el promedio. Y con el agravante de una de estas escuelas, estamos hablando de la Escuela Primaria 25, que tenía un monto asignado, que comparte edificios con la Secundaria Básica 26, acaban de enviarme un acta firmado, labrado por un arquitecto de la Dirección General de Cultura y Educación, donde ya dice que los días de lluvia y los días subsiguientes a la lluvia se van a suspender las clases. O sea que ya habilita la Dirección General de Cultura y Educación, obvio, es lo que corresponde, ¿no? Pero digo, ya se naturaliza esto, como decía él, respecto a cómo es hoy el dictado de clases, en forma alternada, van dos días un grupo de alumnos, otros, perdón, dos horas, otro día dos horas, y así de forma alternada, o porque no tiene mobiliario, porque no tiene baños, o por los déficits edilicios, o el colmo de lo que está pasando en esta escuela. Ya, esto no lo habíamos visto, la verdad que nunca, esta inhabilitación de la Dirección General de Cultura y Educación, hasta tanto se resuelva, sin establecer cuándo es hasta tanto, ¿sí? Porque se supone que las clases se deben dar todos los días. Cuando nosotros hacemos medidas de fuerza, somos los responsables de que los alumnos no tengan clases. Ahora ellos, ¿cuándo van a asumir esta responsabilidad? Claro, el tema de la infraestructura es que seguramente con estas lluvias, inclusive de las últimas horas, es un riesgo, los establecimientos educativos en mal estado, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo por caída de cielo raso, por electrificación de paredes, y queda muy claro ante esta situación que muchas veces el discurso que viene de los gobiernos, de que los docentes son los que generan esa falta de día de clase, del cumplimiento de la cantidad de días de clase, y hay mucho más días de pérdida de clase por problemas de infraestructura que por actividades docentes. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, trabajando en un bloque sindical, porque la única forma de enfrentar estos problemas es en unidad. Y trasladar la unidad también a otros sindicatos, con UDOG y SADOP somos parte de un frente gremial regional, junto a más de 30 sindicatos de la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Hoy estuvimos acompañando a los trabajadores de astilleros, que están pasando por un momento de incertidumbre terrible, y ahí va nuestro apoyo, que se movilizaron desde la planta al Ministerio de Trabajo, y ahora estaban llegando a la Gobernación, nuestro apoyo, solidaridad de clase, y porque entendemos que los hijos de los trabajadores van a la escuela pública, si tocan a un trabajador nos tocan a todos, y en este caso en el astillero son 3.300 trabajadores que pueden, tienen una incertidumbre de qué es lo que va a seguir ocurriendo ahí. ¿Cómo son los pasos a seguir ahora en los próximos días, a partir de esta reunión que estaba programada y pautada, y que se ha postergado por las inclemencias del clima justamente? Nosotros como bloque sindical del distrito estamos permanentemente en contacto, donde hay una necesidad, estamos presentes y planificando reuniones no solo de puertas adentro, sino junto a los compañeros en las escuelas para avanzar en todos estos problemas que se estuvieran anunciando, y esperando el llamado del gobierno, que estamos a esta altura del mes, los jubilados, como decía Patricia, necesitan plata, necesitan plata nueva, y no una decisión unilateral del gobierno de dar un adelanto a cuenta de futuros aumentos, mal llamado adelanto paritario, porque con los gremios no han acordado nada todavía. Yo recuerdo que estuve el día que se trataba la séptima paritaria, bueno, fue una vergüenza el ofrecimiento, realmente no tiene nada que ver con la realidad económica que está atravesando el país, específicamente la provincia, y esperamos la sensibilidad de la gobernadora de que atienda los reclamos salariales de los docentes, porque con 12.500 pesos una maestra o un profesor no puede vivir. Esa séptima convocatoria fue aproximadamente hace tres semanas. Sí, más o menos. En tres semanas ningún gremio fue convocado. No. Por eso le preguntaba, ¿y hasta cuándo van a esperar o cuál va a ser el próximo paso? Nosotros entendemos que si más se espera, hemos tenido todos los sindicatos, asambleas, hemos tenido plenarios y secretarios generales, las medidas de fuerza son inminentes y no hay un llamado de gobierno. Nos obligan a hacer uso de un derecho que tenemos, que es un derecho constitucional. Nosotros no hacemos medidas de fuerza por deporte, sino porque hay una necesidad y esto es el mandato que tenemos de parte de todos los compañeros, que van juntando fuerza. Las medidas de... Los paros han tenido un porcentaje de decisión altísimo en la ciudad de La Plata en relación a los paros anteriores y eso habla de la bronca que tienen los compañeros. El tema también es que los docentes ven que sus salarios también se disminuyen los días de paro con los descuentos. Sí, pero no a Milana, tal cual lo decía Fabiana, el 5 y el 6, que fueron los dos, el no inicio de clases, el paro tuvo un acatamiento del 70% y después saltamos rápidamente arriba del 90%. Y en ese sentido, a nivel nacional, porque no hay que olvidar que Macri por decreto derogó la paritaria nacional, el 23 de mayo hay un paro nacional de Cetera con movilización a la Casa de Gobierno. Dos días antes, desde todas las provincias se organizan las caravanas y desde el interior de la provincia y esperamos y llamamos y convocamos a la docencia, a la Ciudad de La Plata, a la de la provincia de Buenos Aires a participar en esa marcha masiva, que el año pasado, esta es la segunda, el año pasado fueron más de 500.000 personas para decirle no a estas políticas de ajuste, no a esta tozudez en cuanto a las mesas de diálogo y que nosotros no solo peleamos por salarios, sino peleamos por condiciones de trabajo, por condiciones de salud y por una educación pública de calidad y gratuita. Patricio, hablaste recién del tema de las licencias médicas, ¿qué es lo que está sucediendo? Mirá, nosotros como Frente de Unidad Buenagrense veníamos trabajando que se corra la forma que teníamos del sistema de licencias en la provincia de Buenos Aires, que uno iba, tenías un certificado médico, ibas a una prestataria y ahí esperabas con un conjunto de trabajadores a que te atienda un médico, escolas interminables, maltratos, denegación de licencias, a un sistema en el que el docente se enferma, presenta su certificado, se recupera en su casa y después vuelve a trabajar, como tiene que ocurrir con todo trabajador. En febrero de este año implementan un sistema online y lo lanzan al campo y empezó a mostrar falencias, que primero que no todos los docentes tienen una computadora o un teléfono y aquellos que lo tienen no manejan las apps, las aplicaciones. La aplicación tiene problemas, no hay un referente, un ser humano con el cual nosotros podamos ir a interpelar ante cada uno de estos problemas y lo que se genera es incertidumbre. Ayer vino una compañera al sindicato que tenía 5 días de licencia, había empezado la semana pasada, no podía cargar la licencia. Le permitió entrar, dar cuenta, pero no le permitía cargar el certificado. Y me decía, yo no puedo resistir 5 días de descuento. Bueno, y eso se multiplica porque no solo afecta a lo económico, sino afecta también el desarrollo de las clases, porque al no tener una aprobanza para los directores pedir que se cubra el cargo con una suplencia, no hay suplente. Se recarga el trabajo de los compañeros que están dentro de la escuela, en el mejor de los casos que lo puedan hacer, y en el otro, alumnos sin clase. Claro, directamente. Patricio, Fabiana, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. ¿Hacemos una breve pausa? Ya venimos con más información. No, muchas gracias. Imagen Platense, el canal de la ciudad.